La mirada sobre lo que había sucedido con las elecciones en Aspaso, en la Ciudad de Buenos Aires y su perspectiva. Sobre la primera cuestión de la Carta 18, creo que, y voy a hacer una propuesta concreta, creo que la exposición que hizo Guillermo es una base fundamental y creo que debiera basarse en esa exposición. Creo que es ineludible hacerlo. Ya teníamos planteado que había dos desgrabaciones que necesitamos y ya se hicieron, que era una exposición de Jorge Bernetti en una asamblea anterior y la anterior de Guillermo también en una asamblea nuestra. Pero creo que en este caso la de hoy es más redonda, digamos más completa, y da en el centro de la problemática que tenemos planteada y por eso creo que hoy la que debe ser la base, junto con lo que hizo la asamblea anterior, para que podamos elaborar la nueva Carta. Tenemos problemas con la redacción, mejor dicho, teníamos problemas con la redacción, creo que esto lo resuelve, porque nos estaban faltando dos plumes más importantes que siempre han participado en la redacción de las cartas, que son la de Ricardo Foster, hoy muy subido en su función, y la Horacio, que como todos saben, tiene nuevas dificultades. Pero creo que tenemos los medios suficientes ya como para hacer esa carta y esa carta debe salir. Yo quisiera agregar dos cosas nada más a lo que se ha debatido acá sobre este tema político que tiene que ver con la Carta 18. Una es que a pesar de la pregunta que Pepe se hacía acerca de al kirchnerismo puro, creo que no pasa por ahí y no es esa la pregunta importante. Me parece que lo principal es una afirmación. Existe el kirchnerismo. El kirchnerismo es la experiencia que hemos llevado adelante durante estos 10 años y seguramente va a ser un tema de debate que va a abarcar todo el tiempo posterior, inclusive la existencia de este gobierno. El kirchnerismo llegó para quedarse y tiene un perfil nítido y nuevo, que incorpora la experiencia peronista y como incorpora también la experiencia seguramente del ilegoyenismo y del radicalismo. Pero es un ente diferenciado ideológico y políticamente que se ha instalado en nuestra Argentina y que nosotros debemos defender porque es nuestra base política fundamental para los periodos que vienen. Y eso también, de alguna manera, debe estar en la Carta 18. Porque lo que nosotros venimos a hacer en este proceso electoral es defender en qué proceso que hemos tenido y eso no se puede hacer sin reafirmar que el kirchnerismo ha sido el elemento esencial de esta situación política que hemos atravesado en estos 12 años que tenemos por detrás. Eso es uno de los puntos. La otra cuestión que me queda es una pregunta, como decía Guillermo, que lo decía de manera indirecta, nada más que yo creo que hay que decirla de manera directa. ¿Es posible que Scioli represente lo que puede llevar adelante? Creo que es imposible. Nosotros ya hemos pronunciado en la carta anterior sobre la cuestión de Scioli y debe quedar claro esa cuestión también ahora. De alguna manera, de una forma u otra, debe quedar claro porque nosotros no podemos bajar los brazos ante esta problemática difícil que tenemos y ante este destino parecer inexorable de que Scioli va a ser nuestro candidato, con lo cual vamos a entrar en una confrontación inevitable. Es decir, no creo que sea posible la convivencia de un proyecto como está planteado, en lo que ha planteado Guillermo en esta exposición, con la existencia real del nuevo gobierno, será seguramente complejo, difícil, pero también transitorio en esa conformación plural y total que puede llegar a las elecciones de 2015, no puede ser durable porque en su seno está metida una contradicción que es imposible de resolver. Y en este caso seguramente va a ser distinto a la experiencia anterior que tuvimos también en los 90, cuando tuvimos una lista común, ¿no es cierto?, del movimiento popular que llevó a Menem al gobierno. Eso se rompió muy débilmente, se rompió débilmente con la ida del grupo de los ocho en aquel momento que plantearon una alternativa frente al modelo del Menemismo. Creo que no son las condiciones actuales, las condiciones actuales es que hay fuerzas organizadas, hay fuerzas creadas, hay organización popular de otra naturaleza y con otra independencia porque tiene el tinerismo en su seno y va a haber también fuerzas organizadas en los gobiernos, en el gobierno y en los gobiernos como para que no suceda lo mismo. Es decir, creo que la ruptura, si se produce esa desgraciada situación, va a ser más seria. No tenemos que negarnos a pensar en este tipo de cosas, porque negarnos a pensar en este tipo de cuestiones es obturarnos también con un proceso electoral inmediato que tenemos y que sabemos que viene difícil. Difícil no tanto para si podemos ganar las elecciones, viene difícil en otro plano, viene difícil en la contextura que va a tener ese gobierno y cómo va a proseguir este proyecto nacional y afincado en qué fuerzas sociales y en qué fuerzas políticas para poder seguir adelante. La otra cuestión era la de la ciudad. Y acá quiero hacer una diferenciación con la expresión de algunos compañeros. Yo comprendo que el proceso que tenemos por delante en inmediato es apoyar la lista nuestra, nuestra lista nos va a mandar discutiendo eso, la vamos a apoyar todos con toda seguridad y lo que viene de acá en inmediato es una pelea por obtener la mejor situación posible. Pero no nos podemos negar por eso, analizar el porqué de la derrota. Creo que eso es una barbaridad. Si nosotros no analizamos las causas de esta situación, difícilmente podamos cambiar la situación. Es decir, no hay otra forma de poder superar la situación que hemos tenido que analizar las causas de la derrota. Y creo que tarde o temprano, lo hagamos hoy o lo hagamos en la asamblea siguiente o lo hagamos después, inevitablemente tenemos que preguntarnos cómo es posible que hayamos llegado a apenas el 18% en la elección que pasó. Porque si ese descenso inclusive de los pobres resultados anteriores, porque eran pobres los resultados anteriores, no nos olvidemos que hablamos de que Filmus era un perdedor cuando había sacado el 27% y no se lo quiso reponer porque era votar nuevamente un perdedor y ahora llegamos al 18%, negarnos a pensar que eso no es un desastre, es una locura. En mi opinión, el resultado electoral de la Ciudad de Buenos Aires es desastroso. Y de no partir de esa situación, es atarse las manos para poder superarlo. Sobre el tema de las grandes ciudades, lo que dijo el compañero que habló, no es cierto, Londres no ganó la derecha. Al contrario, Londres perdió la derecha en esta elección. ¿Por qué no es la derecha? No, no, perdón compañero, en la confrontación que hubo entre dos posiciones distintas, independientemente de que nosotros somos críticos también sobre los socialdemócratas británicos, la derecha perdió. Entonces eso es claro, perdió y perdió mal. Y en realidad no hubo un triunfo tan rotundo, ni siquiera de la derecha, porque con el 36% solamente de los votos, sacaron arriba del 50% de los diputados. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir que eso es un triunfo absoluto, porque hubo un 30% del lado de los socialistas. 36 contra 30. Cuando la representación proporcional que no existe en la elección británica, determina, no es cierto, una aparente triunfo aplastante que no fue tal. Sí, yo comprendo que ganó la derecha, eso es cierto, pero tampoco exageremos. Estamos en el marco de un proceso político nacional e internacional de una fuerte polarización y donde las nuevas fuerzas no encuentran enteramente un cauce para poder desarrollarse, eso es cierto. Pero tampoco planteemos no la situación que se está viviendo en escala internacional como un desastre enorme, donde la derecha avanza en todos lados y es indetenible. Porque eso de ninguna manera es cierto. Si no, no podríamos explicar ni el fenómeno griego, ni podríamos explicar el fenómeno de España con el desarrollo de Podemos. Independientemente de yo, con algunas cuestiones de Podemos que no me gustan demasiado. No son las declaraciones de su líder sobre el tema del proceso latinoamericano reciente. Pero más allá de eso, lo real es que hay un desarrollo impresionante de fuerzas nuevas a escala internacional que marca la posibilidad del desarrollo distinto. Lo que quiero dejar de plantear, me trae a recuerdo algo sobre la exposición que hizo Guillermo antes y volviendo al tema de la carta, que no solamente debiéramos pronunciarlo con claridad sobre el proceso latinoamericano. Creo que también en el marco del proceso mundial y la nueva situación y nuevas alternativas que trascienden el proceso latinoamericano. No es casual que nosotros hayamos firmado dos convenios estratégicos con China y con Rusia. Eso debe estar incluido en lo que respaldamos, porque es imposible trazarse una política nacional al margen de esta situación. Nosotros no tenemos que recostar en las nuevas contradicciones internacionales que se han desarrollado y tener en cuenta que la unión cada vez más clara entre China y Rusia en el panorama internacional nos favorece y crea una situación que nosotros no podemos ignorar a la hora de pelear por nuestra autonomía, por nuestra independencia y nuestro desarrollo propio. Eso debe estar incorporado también en nuestra posición porque es una parte esencial de la situación. Nada más por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.